Les damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros regidores y de conformidad a los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 58, 62, 68 y demás relativos y aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tandala, Jalisco siendo las 13 horas con 18 minutos de este día lunes 13 de diciembre del 2021 damos inicio a esta sesión conjunta de trabajos de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto como coordinación de trabajos de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas de Espectáculos Públicos y Crónica Municipal como coadyuvante solicitándole en este momento a la Secretaría Técnico Licenciada Carina Ramírez pase lista de asistencia Claro que sí, con su permiso como lo indica la Presidenta en cumplimiento del primer punto del orden del día me voy a permitir pasar lista de asistencia Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos Síndico Municipal Nicolás Maestro Landero Regidora Ana Priscila González García Presente Regidor Manuel Nájera Martínez Presente Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagón Presente Respecto de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas de Espectáculos Públicos y Crónica Municipal me permito pasar esta asistencia Regidora Dulce Junón Yacía Venegas Presente Regidor Manuel Nájera Martínez Presente Regidor José Amado Rodríguez Garza Presente Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar Presidenta, le informo a usted que se encuentran presentes seis integrantes de este órgano colegiado Luego entonces, encontrándonos presentes con mayoría absoluta de los regidores integrantes de estas comisiones y edilicias se declara corum informalmente iniciada la presente sesión Asimismo les hago saber que llegó a la presidencia de la comisión los oficios suscritos por el presidente municipal, síndico municipal y regidor Juan Carlos Villarreal Salazar respectivamente, mediante el cual solicitan sean justificadas sin asistencias toda vez que con anterioridad tenían programadas actividades inherentes al cargo por lo que en votación económica le pregunto a los integrantes de las comisiones si tienden a bien aprobar sus justificaciones levantando su mano Aprobado Continúe con la orden del día necesidad, por favor Claro que sí Continuado con el segundo punto del orden del día proceda a la lectura de la misma Registro de asistencia y declaración del coro Segundo Lectura y en su caso aprobación del orden del día Tercero Lectura y en su caso aprobación de la sesión ordinaria de la comisión edilicia de asimismo municipal y presupuestos de fecha 23 de noviembre del año 2021 Cuarto Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de comisión siguientes Uno Proyecto de dictamen de comisión que aprueba en su caso el turno a comisión número 37 que tiene por objeto la programación de gastos para festividades cívicas y culturales a realizarse para el año 2022 Dos Proyecto de dictamen de comisión que aprueba en su caso el turno a comisión número 44 que tiene por objeto suscribir adendum al contrato de prestación de servicios con el C. Ramón Murguía Sainz Tres Proyecto de dictamen de comisión que aprueba en su caso el turno a comisión número 52 que tiene por objeto de otorgar un apoyo económico al ciudadano Jota Guadalupe Gutiérrez Arenas Quinto Asuntos generales Sexto Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo En relación a lo anterior pregunto a los integrantes de las comisiones si tienen algún comentario respecto a la orden del día y si no hay comentarios para solicitarle su aprobación Bueno, con el gusto de saludarlos a todos compañeros, regidores y compañeros que nos acompañan el día de hoy le comentaba a la regidora Celia que con respecto al plan de trabajo que nosotros proyectamos anualmente que ya también discutimos en nuestra comisión traíamos tres proyectos que queremos que se generen y que se tomen en cuenta dentro del presupuesto que está proyectado en festividades cívicas ahorita les entregaron un tanto uno de ellos es el amanaque municipal en el cual se está proyectando una impresión de algunos ejemplares ¿para qué? para dejar como un respaldo de lo que se genera o de las actividades que se hacen durante el año se proyecta más o menos que quede uno en archivo municipal otro en las bibliotecas que tenemos en el municipio y otro también en los centros culturales como respaldo del acervo y para cubrir también nuestra responsabilidad que tenemos como cronista que incluye también la comisión lo de la crónica municipal otro de ellos es una capacitación que presupuestamos en 10 mil pesos para artesanos esto con el fin de que se les actualice en cuestión de cómo vender sus productos en línea sabemos que varios de nuestros compañeros ya traen algunos proyectos con respecto a lo de la capacitación de los artesanos pero la intención principal que tenemos es que ellos tengan la capacidad de independientemente la administración que esté ejerciendo ellos tengan el conocimiento de cómo subirse a una plataforma poder enviar sus productos y todo lo que tiene que ver con esa situación y ya por último es un programa que se tiene de teatro escolar es un programa que ya se está llevando a cabo en la dirección de cultura pero queremos que se incluya en específico algo que tenemos con respecto a la leyenda de la reina Sigualpili para que los chicos también se informen de cuestiones que son muy específicas del municipio y también se tiene presupuestada y son 15 mil pesos que es para vestuario únicamente el director de cultura y todo su grupo de personas que ya tienen trabajando en el proyecto ya están también en la mejor disposición de que caminen pues continuamos entonces con las actividades lo integramos ahorita en los temas que vamos a desarrollar y se somete a su consideración la orden del día regidores aprobado continúe con la orden del día claro que sí el tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación de la sección ordinaria de la formación de edilicia de la sienta municipal y presupuestos de fecha 23 de noviembre del año 2021 en este punto les comento a los regidores de la comisión de hacienda municipal y presupuestos que en virtud de que con anticipación se les envió el acta es que me permito proponerse o mito a la lectura de la misma y les solicito que quien esté a favor de la aprobación del acta de la sección ordinaria de la comisión y edilicia de hacienda municipal y presupuesto de fecha 23 de noviembre del 2021 lo manifieste de manera económica levantando la mano aprobado continúe con la orden del día el cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen los dictámenes siguientes uno, proyecto de dictamen de la comisión que aprueba en su caso en torno a comisión número 37 que tiene por objeto la programación de gastos para necesidades cívicas y culturales a realizarse para el año 2022 dos, proyecto de dictamen de comisión que aprueba en su caso en torno a comisión número 44 que tiene por objeto suscribir adendum al contrato de prestación de servicios con el ciudadano Ramón Urguía Sainz tres, proyecto de dictamen de comisión que aprueba en su caso en torno a comisión número 52 que tiene por objeto para otorgar apoyo económico al ciudadano J. Guadalupe de la ciudadana respecto al primer punto es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunto con la comisión de festividades cívicas es por ello que se les hizo llegar el proyecto de dictamen en que se proponen los siguientes puntos de acuerdo primero se aprueba el calendario de celebración con festividades cívicas y culturales a realizar por parte del H Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco siendo el siguiente actividades de carácter cívico tienen en su mano el calendario de las actividades cívicas que son del mes de enero a diciembre y el de actividades culturales deportivas y sociales también de enero a diciembre en el segundo se autoriza el presidente municipal para que vía oficio gire instrucciones al titular de Hacienda Pública Municipal para ejecución de los recursos previos a partir de 4.400 correspondientes a ayudas sociales del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 con la finalidad de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo tercero se instruye al titular de la tesorería municipal para que en conjunto con el área de relaciones públicas de este ayuntamiento ejecuten la planeación de logística para la realización de los eventos respectivos así como los criterios para la optimización de la erogación de gasto público y la comprobación del recurso erogado correspondiente cuarto se faculta a los ese presidente municipal síndico secretario general y tesorero municipal para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo le pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto y como escuchábamos hace un momento de la regidora bueno yo sí tengo algunas observaciones ya les comenté lo que queremos incluir dentro del presupuesto pero sí por ejemplo yo veo que dentro del presupuesto y del calendario que ustedes nos presentan en primera no vienen montos entiendo perfectamente que se va a ir viendo conforme vayan sucediendo las situaciones pero sí me causa algo de conflicto que por ejemplo nos incluyen el día del policía el día de la eliminación de la violencia contra la mujer entonces creo que todas esas situaciones se tendrían que ver también con las áreas que lo tocan porque a final de cuentas se están incluyendo dentro del presupuesto de festividades cívicas pero van aunadas a otras al carácter de otra materia pues sí sí podría ser pero no son sí como otras comisiones pues o ahí como lo en el momento que se desahogan las actividades se invita a que participe para que se haga su proyecto y se tome de la partida que está ya y hay un mínimo porque por ejemplo yo entiendo que no se puede disponer tal cual lo que se va a destinar para cada actividad pero si lo dejamos de manera muy abierta así ambiguamente como si se gasta o no se gasta o como se presupuesta el gasto de acuerdo a las necesidades y a las actividades que se vayan a realizar porque tengo entendido que por ejemplo el instituto de la mujer va a recibir una partida que me parece como de 3 millones para sus actividades entonces si lo meten aquí pues ya es como estamos duplicando recursos recursos sí mire sí puede ser como usted lo plantea pero sin embargo el tema de las mujeres no puede quedarse únicamente como un área de festividad del mismo instituto porque debe de involucrar a todas las áreas del municipio que todas participen y todas estén involucradas por eso es que está considerado el proyecto yo claro que estoy en la mejor disposición de que se apoye el tema más bien el hecho es de que se duplique o que se esté gastando o se esté incluyendo un gasto que pudiera salir de la partida que ya se tiene presupuestada para eso nosotros presupuestamos ahorita lo comentaba el compañero un millón de pesos para la línea si vuelve pero son temas muy distintos es lo que le comentaba pero de lo que hablan para diferentes actividades si ahí me en teatro ¿cómo lo están manejando? miren la partida del presupuesto se asigna de manera general y de acuerdo a la programación de las actividades se distribuye el presupuesto por ejemplo en los otros en años anteriores cuando estuvo la administración del MC no se llevaron a cabo actividades por el tema de la pandemia y se ejercieron en los últimos tres meses solamente algunas actividades no se toma todo el recurso lo mismo sucede en esta ocasión vamos a estar repartiendo recursos en todas esas actividades y tendrá que ajustarse a esos gastos si no podremos salirnos de ese presupuesto porque eso es lo que se está considerando dentro del proyecto de presupuestos que ya se aprobó en qué características en qué sé cuánto va el gasto y demás se programa de acuerdo a las actividades que vaya a realizar cada área lo que podría hacer más adelante que la mesa de festividades en cada actividad que vayan a revisar se involucre y esté programándose cómo se llevará a cabo la actividad quiénes participan y qué tipo de participaciones se van a llevar a cabo el tema que por ejemplo me estás diciendo son un millón para festividades cívicas pero al final solo se ejercen diez mil pesos un suponer o sea quién tiene ese parámetro cómo lo pueden sopesar en el informe se establece ok adelante gracias presidenta en una comandale salud el síndico tuvo que ausentarse lamentablemente el documento es una notificación en el SAT a las doce y media y pues tenemos que ir como representante legal y creo que es para la revisión de un asunto y algo anterior entonces ya no lo podía dilatar en este punto le parece bien en ese sentido solamente hace una observación lo que buscan en este dictamen es darle orden al objeto del gasto tienes la partida pero no tienes el mandato del presupuesto de la comisión le vas a decir al tesorero para que lo empiece a estudiar para que pueda ser objeto del gasto cuando lo ejerza tendrá que decirle el pleno cómo lo ejerció y cuál es la partida que usó creo que a lo mejor damos un poco de más orden a lo que usted quiere saber regidora pudiéramos decirle que nos haga una ficha técnica el propio tesorero por parte del área de gasto y presupuestación para que usted pueda conocer los alcances como dice la presidenta nuestra partida por objeto del gasto está pero cómo lo va a ejercer lo está diciendo la comisión de hacienda y creo que en este sentido va a estar dictando muchas gracias gracias presidenta pues incluyendo los trabajos de lo que nos pide la regidora lo estaríamos anexando para que se vaya con el dictamen le quiero agradecer a los integrantes de la comisión de festividades cívicas su participación los integrantes de la comisión de hacienda nos quedamos para continuar con nuestros trabajos en nuestra mesa muchísimas gracias señor amado ahí se ve ¿lista? ¿dónde pasa? ¿dónde pasa? ¿dónde pasa? ¿dónde pasa? ¿dónde pasa? gracias Para seguir con los trabajos de la comisión, el siguiente punto es el proyecto de dictamen de la comisión que se aprueba en su caso, turno a la comisión número 44, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se autoriza celebrar adendum al contrato de prestación de servicio de fecha 1 de junio del 2021 para que todos los adultos mayores de 60 años puedan gozar de un 50% de descuento de los servicios de laboratorio, rayos X, tomografías, ultrasonidos, desintometría ósea, mastografía, siempre y cuando acrediten tener residencia dentro del municipio, para lo cual deberán presentar su tarjeta otorgada por el Instituto Nacional de Pensiones de Adultos Mayores por sus siglas INAPAM. Identificación oficial de proyectos en donde el ciudadano, prestador de servicios, tuvo una reunión con ellos, pero no nos hizo llegar algún oficio donde este prestador de servicio acepta. Creo que el dictamen está perfecto, pero si no estaría por demás que usted como presidenta le notifique el prestador de servicio y faculte diciendo que sí es su interés continuar bajo este esquema, porque no nos vaya a sorprender que a la hora de la firma del colegio se diga que no. Digo, tenemos de aquí al jueves, viernes, que lo subamos y notificarle, a lo mejor nos puede ayudar a la dependiente de ahí y sí que tuviera ese oficio el dictamen, no en el dictamen, pero sin los anexos. Y creo que con esto se va a salvaguardar y nos parece, digo, me ha tirado de su parte, pues que es algo que urge, ¿no? Y que vaya al director jurídico para que suscribe estos documentos y él ya tiene conocimiento pleno. Tal vez sí nos faltó a la formalidad que en su siguiente proyecto de dictamen de la comisión se aprueba, que aprueba en su caso el turno a la comisión número 52 bajo los siguientes puntos de acuerdo propuestos. Primero, se aprueba de otorgar un apoyo económico al CJ Guadalupe Gutiérrez Arenas por la cantidad de 10 mil pesos de forma semestral. Gracias, señor.